Nuestra amiga Melisa Paredes ya está en Lima, oh sí, luego de disfrutar lo bonito de la tierra del tequila en modo viaje familiar de vacas. Ahora incursiona en el género musical, ¿a que sí? ¿Qué tal gente? Noche Miraflorina, cuadramos nuestro bochito, sí, porque seguimos con las exclusivas de Melisa Paredes, que esta vez se lanza como cantante junto a Nico Ponce, Cielito Torres, Gina Yangali y Martín Velázquez. ¡Acompáñennos! Porque en Boca de Todos es el único medio que llevo hasta México, mami. Y ahora, aquí en Perú te no venís. ¡Órale, se te quedó! ¿Viste mi video, güey? Oh, hermana, bien, ¿no? Incursionando ahora en el canto. Son mis amigos, o sea, me dijeron para hacerlo yo ya de una, porque confío mucho en ellos, son muy buenas personas, aparte me enseñaron a cantar de esa manera, a trapear. ¡A trapear! Y la gente nos ve así, tan como somos, que de hecho al ver el video van a decir, Oye, estos talados son así en todos lados. Uno es mamá, pero obviamente también... ¡Tay, tay, tay! Soy madre, pero regia. ¿Serramillete? ¿Serramillete? En así, ¿no? En despechadas. De esta picantita lora con Meli, teníamos que hablar también del esposito, el gato Cuba, que se quedó en Cuernavaca, México, con su equipo de fútbol. El bobo, el bobo, el gatex. Saludos, ven, amorcito. Ay, amor. No, sí, la verdad que es bien fuerte. No es fácil. En el aeropuerto, esa despedida. No, ya ni te cuento, fue horrible, horrible, o sea... Pero, bueno, somos dos personas que aún estamos jóvenes, que tenemos sueños, y lamentablemente nuestros sueños nos tocan en diferentes países por el momento, pero algún día nos vuelva a tocar juntos. promociones ahí, aunque sea canje, de viaje a México, como sea. Como sea, iba de embarco, no sé. Porque la talla tiene coreografía, señores. ¡Tres, dos, uno, suéldense!